La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, mediante el programa de conferencias y talleres para la formación integral y profesional, llevó a cabo la conferencia Raíces Volcánicas, que impartió investigadora del plantel. La doctora Xochitl Torres Carrillo, experta en geología, destacó que esta conferencia acerca a los estudiantes del plantel a formarse una idea sobre investigaciones relevantes en geología, particularmente con la vulcanología. El propósito de las conferencias es fortalecer el aprendizaje integral de los muchachos. La conferencia está enfocada principalmente en los estudiantes de geodesia para fortalecer el tema de geología. Por eso el título de la charla, que es Raíces Volcánicas. Torres Carrillo, en su charla ante los jóvenes, señaló que observaron temas como generación de magma en el interior de la Tierra, la estructura interna de la Tierra, procesos dinámicos por los que se genera el magma, entre otras. La especialista en geología reiteró la importancia del fortalecimiento en esta ciencia. Es importante porque fortalecen, como les venía comentando, el área de la geología y también poner en un contexto geológico a México y los procesos volcánicos que en México se dan. Xochitl Torres Carrillo aseguró que el programa de conferencias y talleres para la formación integral y profesional es necesario para que el estudiante se acerque a los temas frontera que en el plantel se investigan y que en un futuro deseen realizar lo mismo para el bien de la ciencia en México. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo Guas, Jaime Morales.